Disfruto el carnaval y a raíz le he venido sacando el gusto al Congo campesino de la trans. Disfrazarse o vestirse de Congo es algo grandioso. Yo te lo decía, no todo el mundo se viste de Congo. Date cuenta que la tradición se está perdiendo porque a la juventud le da pena disfrazarse, vestirse de Congo y es algo que de pronto realmente a uno lo entristece, pero me siento orgulloso de pertenecer a este Congo. Fue fundada el 16 de febrero de 1925 por el señor Mercedes Acosta. En 1930 llega a manos del señor Alberto Barrios Patiño, quien la incorpora al carnaval de Barranquilla en su actitud llevando por primera vez mujeres incluidas en las danzas de Congo. Fue la primera danza que llevó mujeres, ya de que en las danzas de Congo no se incluían mujeres en sus bailes, sino hombres disfrazados de mujeres. Nosotros somos 87, una parte de aquí del municipio de Galapa y otra parte que viene de Cartagena. La verdad es muy triste porque debido a esta pandemia no podemos expresar esa alegría de que nosotros contagiamos a esos espectadores en los bordillos, en los balcones, donde nos vean radiar con nuestra alegría, con nuestra cultura, que nosotros con mucho cariño llevamos a Barranquilla para así desarrollar el carnaval de Barranquilla. Es difícil entregar una danza de Hong Kong porque por la forma en que ellos hablan, la forma de bailar. No bailamos, danzamos. Recuerda que en esa época se hablaba de danzar, no de bailar. Y nosotros no nos disfrazamos. Y de esa forma nosotros hemos hecho las presentaciones a nivel departamental, a nivel nacional y de ahí sucesivamente hemos ido incorporando el carnaval en el Congo Campesino. A 21 años de su fundación, el burro Corcovión sigue haciendo historia. Ha ganado 11 congos de oro y hoy los exaltamos porque no los hemos olvidado. Nuestro disfraz colectivo tiene 20 años, está fundado, lo fundamos en el año 2000, con 18 integrantes. Actualmente tenemos 100 integrantes, 50 niñas, 25 jóvenes y 25 adultos, donde hemos participado 20 años consecutivos en la batalla de flores del carnaval de Barranquilla. Hemos logrado 11 congos de oro y hemos participado en diferentes eventos del departamento. El burro Corcovión es un homenaje que le estamos haciendo al animal. Nuestra representación es imitativa. Nosotros imitamos al animal en todo lo que podemos. Ustedes saben que el burro se llama Corcovión porque en el tiempo de carnaval no hay pasto, entonces el campesino lo alimenta con millos. Queremos rendirle valga la redundancia y homenaje al campesino vitalero, haciéndole referencia a este animal que es su mejor amigo, ¿no? Es su herramienta de trabajo, la del campesino. Y nosotros, pues, de una forma muy particular, por decirlo de una manera, nos ingeniamos este disfraz. Fíjate que es una experiencia bonita que vamos a sentir este año. Es bastante triste porque no vamos a asistir a diferentes espectáculos. Sin embargo, es importante para nosotros para analizar el carnaval desde casa y nos vemos más. Y tenemos que cuidarnos, porque tenemos que cuidarnos y si así lo quiso Dios, así sería este carnaval virtual este año. Y si aprendes a hablar, ¿qué quisieras tener? Un burro, Andor, voy por el Oscar. No te pongas a inventar, tú tienes que rebustar. No te pongas a estudiar, quiero tu brutalidad. Cuanto intelectual quisiera tener tu especialidad. Ay, mi burrita, déjame carpar a mí. Ay, mi burrita, déjame carpar, 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 déjame carpar.